Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, hoy les traigo 3 DIYs de coronas navideñas Casi todas las cositas que he usado son cosas que ya tenía En esta opción solo estoy pintando las piñas, esta corona la compré en Walmart el año pasado Y pues no me gustaba, estaba muy simple, entonces solo decidí pintar las piñas con pintura acrílica Y de paso pinto las ramitas Este moño es del año pasado, la voy a reutilizar para decorar esta corona y para que no quede tan simple Y ya después voy a poner más cositas en el centro del moño para que igual se mire más llamativo y no dejarlo tan sencillo La 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 Tease the season to be jolly La 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 Dawn we now, our gay apparel La 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 Troll the ancient yeltide carol La 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 Fa la 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 Deck the halls with boughs of holly Fa la 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 Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fast away the old year passes Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Hail the new year lads and lasses Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Sing we joyous all together Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the wind and weather Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Deck the halls with bells of hally Chicas, así va quedando ya la corona, casi está terminada Esas piñas que ven ahí, las doradas, las pinté con pintura en spray Y después puse unas hojitas que me sobraron de una ramita Las inserté entre las piñas Y al moño pues así lo dejé Y después agregué estas bolitas Que parecen cherries Y las puse así como entre la hojita y la piña Para que le diera como más color Un toque de rojo Para no salirnos de lo tradicional Fa-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la En esta opción usé esta corona Que conseguí por 12 dólares A finales de julio En una tienda que ya tenían Como todo lo de verano en descuento O primavera Como todo lo rosado Y esta corona estaba ahí Entonces decidí agarrarla Porque yo las he visto Así nada más Como en tiempo de verano o primavera y están muy caras entonces dije la voy a agarrar y también me puede servir para ahorita en navidad y también la puedo reutilizar en primavera solo cambiando los colores entonces por eso decidí comprarla este listón ni siquiera lo compré venía de envoltura en una cajita de decoraciones de otoño que compré o sea en vez de venir sellada la caja solo venía amarrado con este listón entonces decidí reutilizarlo y esa flor roja es de la tienda del dólar y para darle más como más decoración o así un toque más agregué estas hojitas doradas que son de la tienda de Hobby Lobby y agregué estas piñas blancas con doradito para que igual tuviera como un toque más navideño estoy usando muy poquito silicón porque pienso reutilizar esta corona para la primavera para la primavera con doradito para que igual con doradito para que igual con doradito para que igual en esta tercera y última opción usé esta corona que compré en la tienda de Hobby Lobby por 5 dólares y agregué estas piñas doradas y al principio quería agregar unas noches buenas rojas pero no tenía suficiente solo tenía dos y pues ya no las quise agregar entonces agregué estas ramitas con bolitas rojas ya que tenía muchas de esas también agregué estos dos muñequitos de nieve que compré hace tres años los agregué porque solo tenía esas dos y dije bueno no son iguales pero no importa entonces las agregué y creo que aquí lo importante es uno ser creativo y agregar lo que uno tenga también agregué estas flores del dólar y que ya tenía igual esas creo que las compré el año pasado y nunca las había usado y creo que esto ya como que le dio un toque más para que no se viera solo así tan sencillo solo con las ramitas y los sombrecitos de nieve y pues fue todo lo que hice creo que este fue el más sencillo pero aún así me gustó espero que a ustedes también les haya gustado mucho esta corona pas de la tarde pas de la tarde la 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 hail the new year lads and lasses fa la 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 sing we joyous all together fa la 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 Chicas, espero que les haya gustado estas tres ideas de cómo decorar sus coronas navideñas. Y las espero en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.